Comenzará a regir a partir de mañana. 269 funcionarios mantienen sus cargos en empresas privadas. Una investigación del Observatorio de LIT Argentina de la Universidad de San Martín revela la participación de una multitud de funcionarios del Ejecutivo en importantes cargos de compañeros federales y extranjeras. El presidente Mauricio Macri figura como autoridad de directorio en una minera. Pablo Cuncelas aparece en 33 participaciones y Mario Quintana en 13 puestos de autoridad. Un deudor convulsivo. La Argentina es el país emergente que más deuda emitió desde diciembre de 2015. La deuda pública creció 90.000 millones de dólares en los últimos dos años y medio, según el informe de la Secretaría de Finanzas. El endeudamiento ya asciende a 331.481 millones de dólares. y pasó del 52 al 59% del Producto Bruto Interno. El país, en los últimos dos años y medio, emitió más deuda que economías como China y Rusia. 2 de agosto, una multitud para exigir justicia por Santiago. Masiva movilización en Plaza de Mayo a un año de la desaprisión de Santiago Maldonado. El mismo día, la gobernadora de Vidal anunció que multará a Suteba por el paro realizado el lunes y el martes. El Ministerio de Trabajo bonaerense informó que impondrá al sindicato docente Suteba una multa de 660 millones de pesos. Menos consumo, más precios, recesión e inflación. Las reservas siguen cayendo. Estalla investigación por circuito de pagos de sobornos K. Aparecieron cuadernos. El clima de recesión llegó a la industria. Cayó un 8,1% en junio, la mayor contracción de los últimos dos años. Grave. La industria volvió en junio a niveles de julio. La tasa del EBAC superó el 49% y presionó al dólar. Y termina la semana. Una tragedia que las denuncias previas no lograron evitar. Dos muertos en una escuela de Moreno. Tan solo algunos, algunos de los titulares de lo que ha pasado en casi una semana y un poquito más. Que no hicimos el programa en vivo. El problema es pensarse cómo se sale de esto. Ya es muy pornográfico lo que está sucediendo. Pero por allí empiezan a desfilar los que intentan ser la alternativa. No, pará, 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 pará. Pornográfico no es. La pornografía es festiva cuando se la hace bien. Esto es terrible, no es pornográfico. Es genocida más que pornográfico. Me parece que es bastante más turbio que la pornografía. ¿Por qué asocias la sexualidad a algo malo? ¿Qué estás envejecido? ¿Qué mambo, no? Recurrente el vergoglismo, ¿no? Diva, casta y pura, ¿no? Che, escúchame. No, esto lo que está ocurriendo es que la mayoría de los sectores políticos a los que les dije que iba a pasar exactamente esto, se pasaron la vida cagándome y censurándome. Hasta que lograron generar que esto ocurra realmente. Defendiendo nazis, fachos, pactando con toda clase de soretes, boicoteando zurdos, o sea, haciendo pactos con la derecha atroces. Y todo a través de que el feminismo nos iba a salvar de toda catástrofe. Aplicado como ustedes lo querían aplicar, que es que todos nos volvamos trolos o salgamos contra bestis transgénicos como las semillas que son garantía de cáncer. Que es como una boda viva al cáncer, muera y vita, ¿no? No, 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 mi amigo, no, no, no. Yo hace rato que te vengo diciendo que no se le puede pedir ayuda a nadie cuando uno quiere denunciar la corrupción general. Y que seguiría en aumento la misma. No, pornográfico no es, es genocida. No, pornográfico no es, es genocida.